Tama Sorruano nació en Tetuán, Marruecos, en 1938. Estudió en Madrid hasta 1958, año en el que regresa a Tetuán, donde realiza su primera exposición en 1962. Allí fue profesor de dibujo y director de la Misión Cultural Española. En 1969 se instala en Málaga, y a partir de 1970 comienza a participar en exposiciones por España y Europa. Por esta época empieza a utilizar el colás, usando trozos de papel rasgados. Más tarde tendió a explorar el espacio y la geometría. También ha trabajado el grabado. Más tarde tendió a explorar el tiempo. Amén. 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 Amén.